¿Qué onda gente de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Hoy traemos otro video aquí para el canal Y esta vez traemos la canción de 6 Rosas Amarillas de Ramón Ayala Bueno, esta canción se encuentra en el tono de Sol Sol mayor, ¿saben? Y bueno, antes de empezar con el tutorial, quiero invitarte a que te suscribas si no te has suscrito Así para que te lleguen los videos en cuanto yo los suba Subo videos toda la semana, ¿sale? Para que estés ahí pendiente Y también si al final del video te gusta este tutorial Pues no olvides dejar tu like, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con esta canción y dice así ¿Vale? Bien, empezamos con las teclas de Re y Sol Re y Sol y alterna a Si y Re, ¿sale? Si Luego, Sol y Si Re y Fa sostenido y La Mi y Sol Otra vez se repite acá Aquí ya se convierte a Fa sostenido y Re No olviden darle el pasoncito aquí Luego se va a Do Pues no olviden darle el pasoncito aquí Vamos a empezar con el papel Y para dos aquí hay otras teclas do, la y do a las tramas recorremos recorremos regreso y bueno pues ojalá te haya gustado este video ojalá te haya servido este tutorial recuerda darle like si te gustó y suscribirte si es primera vez que ves uno de nuestros videos de mis videos, perdón subo videos todas las semanas para que estés ahí pendiente y bueno quisiera invitarte también a mi canal de covers a mi canal de gameplays, videoblogs y retos ahí si te gustan también esos canales te dejo esos dos para que vayas y los visites y te suscribas si quieres también allá y bueno pues nada ojalá te haya servido esto nos vemos al siguiente video para la próxima semana muchas gracias por estar aquí que estén muy bien, les mando un abrazote chao chao